Para todos los hermanos del curso de apologética Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Hoy en día de amor amistad Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Vente conmigo a mirar los cantos Canta conmigo también mi canto Porque no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajarito Que me lleven a cantarle al mundo la verdad Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Una sola colotrina, no hace verano Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Y que se lleve la palabra de Dios al mundo entero Que se lleve la palabra de Dios al mundo entero Que se lleve la palabra de Dios al mundo entero Gracias.